Pues veníamos a traer a Isabel porque queremos que le hagas una prueba de nivel... ...porque quiere apuntarse a Gimnasia Rítmica a ver qué te parece a ti. Bueno, pues viendo a Isabel cómo tiene el nivel y el tipo de adaptación a la rítmica... ...estaría englobada en un grupo conforme a su edad... ...y yo creo que en tres o cuatro meses podría cambiar de nivel de grupo. Empezaría ya, si quieres, este viernes día uno de septiembre y lo vamos viendo... ...porque ya quedan poquitas plazas y hay que ir haciendo las inscripciones ya.